esta es nuestra casa después de... ¿cuántas noches llevamos por fuera? ¿tres? después de tres noches por fuera Carlos ¿ya verlo? ¿ya qué? donde amanecimos está genial ¿es tu maleta? ah, que pena, ahorcada es de mi lado si es un documento arrojado, es tupido güey tiene mucho frío está espectacular gracias 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 no 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 no